El Congreso Nacional no recibirá el resto de computadoras cuya compra desató toda una ola de críticas en torno a sus valores. A falta de la entrega del segundo lote y de común acuerdo con los proveedores, suspendieron la compra. Un menor de nueve años falleció en el Hospital Distrital San Roque de Eusebio Ayala. Una llamada al 911 advirtió que la probable causa de la muerte fue maltrato. Ahora las autoridades investigan la muerte del niño. Ocurrió en Fernando de la Mora. Un hombre fue aprendido tras haber agredido a su madre de 80 años. Según la víctima, su hijo llegó a la vivienda alcoholizado. Finalmente, la mujer no realizó la denuncia y el hombre fue liberado. Un edificio de viviendas resultó dañado en Odessa como resultado de un ataque masivo. Tres personas resultaron heridas. La Fuerza Aérea Ucraniana informó que derribaron 19 drones rusos. El portero paraguayo Santiago Rojas es el nuevo jugador del Atlético Nacional. El luqueño de 27 años de edad que jugó la última temporada en el Tigre de Argentina. Seguirá su carrera en Colombia. A cuatro años de la brutal muerte de nuestro compatriota Fernando Baez en la Argentina. Hoy lo vamos a recordar. Si bien durante un juicio se hizo justicia en nombre del compatriota, el dolor de una familia sigue vigente. Ya en minutos más se van a indignar con nosotros. Primero por la agresión, porque agredió a su madre. Y después por lo que pasó. Vamos a hablar del extraño caso de una criatura, un niño de nueve años que falleció tras una lesión. Pero realmente hasta ahora resulta muy extraño el protocolo establecido por el hospital en donde la atendieron. Y entre otro de los temas también vamos a estar hablando de este terrible accidentel, tristemente con derivación fatal en Ciudad de México. 9.5 de esa mañana. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Hola, Alexis Avero, ¿cómo va? Hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana, dice la canción. Me gusta mucho, tiene mucha onda. Tiene mucho ritmo. Tiene mucho ritmo. Pero estoy bien. Sí. Súper bien, súper bien. Avanzamos y arrancamos con todo este día. Esto es el 9 de las 9. Un día más, nada más te queda, amigo. Un día más de nosotros. A la próxima semana ya. El lunes vuelve el señor Marcelo Mujuelos. Me encanta. Sí, 23 el lunes, ¿verdad? Sí. No, sí, 23, sí, 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 sí. Qué rápido está pasando el mes de... Rápido, ¿cómo pasó? Lo extrañás a Marcelo, ¿verdad? Queda una semanita de algo nomás ya para el fin de mes. Falta poco, falta poco. Para arrancar con todo febrero. ¿Está bien? Bueno, oye, está lindo el día, está lindo el día. Está lindo, está agradable. Hay un viento fresquito. No sé si ayer no disfrutaste la noche del fresquito. Al salir ya... Se sentía. Se sentía ese viento que cambió de dirección y... Sí. Se sentía correr ese tufo, el calor insoportable. Sí, gustazo, como dirían muchos. Y se durmió bien. Se durmió bien, agradable. Vamos a compartir los datos que nos marca ya a estas horas la dirección de meteorología. Porque la temperatura es de 26 grados, pero esto va a ir subiendo, ¿sí? La humedad 84% y el viento sopla a 5 kilómetros por hora, viento sur. En el transcurso de esta mañana, cerca del mediodía, las máximas van a rondar los 32 grados. Ya para la tarde, una mínima de 33 con una máxima de 35 con probabilidad de lluvias. Y para la noche, una mínima de 28 con máxima de 31. Vamos al extendido también, diré, por favor. A ver, para mañana viernes, una mínima de 26 con máxima de 34 grados. ¿Qué va a pasar el sábado? Una mínima de 33 con una mínima de 25, digo bien, con máxima de 33. Probabilidad de lluvias. Para el domingo, mínima de 25, máxima de 33. También lluvia. Y ya para el lunes, una mínima de 26 con máxima de 34. Hasta que no queden ganas. Hoy estoy peor de ayer, pero mejor que mañana. Vamos a gritar, señor, hasta que no queden ganas. ¡Por qué sé! ¡Por qué sé! ¡Por qué sé! Bueno, es momento de establecer un contacto en vivo y en directo. Vamos hasta Raúl Bogarín. Está en Cordillera. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alexis? Saludos a todos los televidentes. Saludos también para Amalia. Estamos aquí en la comisaría séptima de Eusebio Ayala para hablar acerca de una dudosa muerte en principio de un niño de tan solo nueve años. Para que nos pueda hablar está el comisario principal, Juan Ferreira. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué reporte ustedes recibieron, comisario? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días. Primeramente, a ese gran plantel de periodistas que ahora está dando la información a la ciudadanía. Es así. Nosotros ayer a las 16 horas más o menos recibimos un reporte del sistema 911 de un caso de fallecimiento, en este caso de un menor de nueve años, que a raíz de la lesión que tuvo, de acuerdo al informe médico, que causó la muerte, el fallecimiento de esta criatura, ya posteriormente el procedimiento de rigor, como corresponde, recabamos todos los datos, más el reporte médico y la comunicación al Ministerio Público. En este momento estamos con la investigación. Tengo entendido que la fiscal de la causa ya está en el lugar para hacer algunos trámites de rigor y ya seguramente con las horas se va a esclarecer totalmente el hecho. Si hubo algún tipo de hecho que investigar, entonces seguramente se van a tomar las medidas, los recados necesarios, para aclarar totalmente este hecho. ¿Primeramente se comunicó acá en la comisaría, no así al Ministerio Público? Bueno, la denuncia se hizo en el sistema 911. ¿Quién fue quien dio esa denuncia a la comisaría? La denuncia entró en forma anónima en el sistema, quedó grabado ahí y ya a través del sistema de radio que nosotros tenemos acá en la comisaría nos hemos enterado de esa denuncia. Ya posterior, estuve encabezando el trabajo, nos constituimos hasta el hospital distrital para verificar y tomar las informaciones que nos dieron, nos proporcionaron el médico, en este caso la médica que estaba de guardia y por supuesto la comunicación inmediata al Ministerio Público. O sea que desde el hospital no llamaron directamente a la comisaría, ni al Ministerio Público, ni al 911. Del hospital no hubo ninguna llamada. Nosotros nos enteramos del caso a través del sistema 911. Es por eso que primeramente la pregunta fue si alguien llamó del hospital a la comisaría o en todo caso al sistema 911, cosa que no se hizo. Pero que nosotros a través de esa denuncia recibida en el sistema 911 y por el sistema de radio nos enteramos y nos constituimos inmediatamente en el lugar para cerciorarnos de la denuncia realizada en el sistema 911. Gracias, comisario. Muchas gracias a usted. Comisario principal, Juan Perreira, hablando con nosotros, algo bastante grave porque en el manual de todo médico, médica, existe. Cuando hay una muerte dudosa, cuando entra una persona con herida de arma de fuego, arma blanca, directamente tienen que comunicar a la policía o en su defecto al Ministerio Público para que puedan tener intervención. Sin embargo, esto no se hizo. Solamente se recibió una llamada al 911 de una persona anónima que falleció un chico a consecuencia de una herida que tenía todavía. No se sabe qué fue lo que pasó. Ahora el Ministerio Público se está constituyendo en la vivienda de este pequeño de tan solo nueve años para poder nuevamente retirar el cuerpo, hacer los procedimientos para descartar toda hipótesis de lo que habría sucedido, en verdad, Alexis Amalia. ¿Sabes por qué está pasando eso ahora, Raúl? Porque el jefe policial reaccionó. Así como le damos caña a la policía cuando le damos caña, hay que destacar lo que hizo el comisario, el jefe de dicha dependencia policial, porque si no iba a ser una muerte extraña. La lesión, Raúl, supuestamente es en un tobillo de semanas atrás jugando al fútbol y que eso se infectó muy raras veces. Una lesión de los huesos se infecta salvo que haya una patología. Bueno, de eso no voy a hablar porque yo no soy experto en la generalidad de los casos. De igual manera, resulta extraño, resulta extraño el hecho de que se haya tardado ya tanto en llevarlo al hospital ya que él mostraba signos evidentes de una infección si es que fue así. Por eso es importante la autopsia. ¿Y qué dicen los familiares, Raúl? Perdón, Amalia, te escuché bien. ¿Los familiares qué dicen? Hasta el momento nosotros no pudimos conversar con los familiares. Ahora el Ministerio Público se está constituyendo en Caraguatario y fue que sucedió todo esto. Y allí también vamos a trasladarnos para poder saber qué fue lo que pasó. Pero, reitero esto, en el manual médico directamente deberían de llamar a la policía o a la fiscalía. Es como que si nosotros en el trayecto viéramos un accidente y directamente vamos y comunicamos a nuestro jefe o a nuestro jefe de prensa que ocurrió un accidente y de allí el jefe de prensa ya va a saber si se hace o no. Ese debería de haber sido la comunicación aquí en la policía y posteriormente en la fiscalía. pero tal comunicación no hubo. También ya desde el Ministerio Público comunicaron que no hubo ninguna comunicación por parte del hospital acá de Eusebio Ayala. Raúl, de hecho te vamos a dejar libre para que puedas trasladarte. Son 20 kilómetros aproximadamente desde donde estás. Así que te damos esa libertad mientras que actualizamos la información. Sí, vamos a trasladarnos hasta el sitio. Claro, y le decimos también a los familiares que en el caso que quieran hablar que por supuesto que estamos abiertos también a escuchar un poquito la versión también. Por supuesto Raúl va a ir ahí para tratar de conversar con los médicos porque es todo muy extraño lo que ocurrió con esta criatura y si existe un protocolo ¿por qué no se cumplió? Gracias. Gracias Raúl por este contacto. Hasta luego, un placer. Mujer Si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar Y al mar Es perro de mi corazón Las veces que te aviso llorar La perfidia de tu amor 9.18 de esta mañana establecemos contacto con nuestro compañero Nathanael Cáceres Quiero saber si él se va a tirar o no de ahí. Nath, ¿estamos contigo? Sí, ¿qué tal Amalia? Muy buenos días Bueno, lastimosamente está culminando ya lo que es esta demostración que se llevó a cabo aquí en el grupo Aero Táctico por el aniversario número 44 de la creación justamente de este grupo Ustedes verán el terreno Ese terreno fue bombardeado fue atacado por los AT-27 tucanos en una demostración aérea realmente increíble donde hacían el sobrevuelo del terreno en el terreno estaban los enemigos y ellos sobrevolaban justamente hacían el reconocimiento luego realizaban el bombardeo correspondiente formó parte de lo que fue justamente esta demostración de bombardeo con cohetes ametralladoras luego también hubo una puesta en escena de los saltadores libres por parte de los aviones ya de la Fuerza Aérea Paraguaya donde bajaban también para tomar control y dominio ya de la zona bombardeada y luego capturaban justamente ya a los enemigos esto formó parte entonces estuvieron sobrevolando también dos helicópteros en un simulacro de embarque y desembarque de personas que están allá justamente los que tienen la boina roja y también el sobrevuelo del avión Casa 202 que hizo el aterrizaje con más de 20 hombres y hizo un despegue prácticamente récord aterrizó bajaron los 20 hombres y de forma inmediata tomó impulso en esta pista que están observando y volvió a despegar del sitio para hacer un sobrevuelo y controlar también que no haya enemigos en la zona realmente muy linda actividad la que se vivió hoy contó con la presencia del presidente de la república ministro de defensa y también todas las autoridades de las fuerzas armadas culminó con el salto enganchado de 14 paracaidistas a 100 pies de altura además se le entregó títulos a 5 nuevos pilotos instructores de caza de combate del grupo aerotáctico Amale compañeros bueno bueno Nata estamos nosotros acá conectadísimos viendo viendo todo lo que se va desarrollando y muchas gracias Nata si para cerrar nomás en la fuerza aérea que está ahí frente a la conmebol el presidente de la república fue hasta allí porque se va a inaugurar lo que es una cabina es un simulacro de cabina de pilotaje realmente lo último en tecnología se va a implementar también para la fuerza aérea donde los estudiantes van a poder capacitarse en un prácticamente en una máquina que simula el vuelo con todos los elementos ya que cuentan justamente las aeronaves así que en este preciso momento se va a llevar a cabo lo que es la inauguración también de esto que si va a implementar el estado comprando de afuera tiene un costo aproximadamente de 2 millones de dólares sin embargo se logró conseguir todo el equipamiento hecho por mano de obra paraguaya con una inversión de 15 mil dólares bastante la diferencia que bueno destacar la capacidad paraguaya en fabricar y en crear simuladores de vuelo gracias nata hasta luego la cantidad de casos de dengue que hay en muchos hospitales están reanalizando qué es lo que se va a realizar con respecto a los médicos sí porque muchos están de vacaciones hay una altísima demanda de pacientes y realizamos un recorrido atienda ya entré pero ahora tengo que esperar que me llamen de vuelta y el trato fenomenal ¿está bien por algún caso de fiebre? ¿lo ha sido? ¿qué? fiebre y presión alta una pequeña heridita no hay nada de fiebre no, no nada de fiebre no, no está aumentando los casos de dengue ¿ah, sí? no, no nada de fiebre ¿por qué cuidarnos? sí, sí mareo y tengo yo sufro del corazón y este calor no me viene a mí ¿cuál de calor? sí ¿fiebre nada? no, no solamente me cuesta respirar me duele todo mi cuerpo hace dos días ya ¿hace dos días? sí ¿hace dos días? ¿hacieron bien? y eso dolor de cuerpo es lo que más me duele ¿ya te hiciste estudio? todavía ahora recién llegué en estas últimas tres semanas ha habido un aumento importante de los casos febriles ¿verdad? y por supuesto también de confirmados así que estamos en aumento permanente de estos tipos de pacientes y a su vez también algunos cuadros respiratorios confirmados con COVID ¿verdad? esa es la situación ¿los pacientes que tienen por dengue requieren internación por ejemplo? no no todos prácticamente en un 90% son ambulatorios algunos se le hidratan por algunas horas ¿verdad? y algunos que llegan muy deshidratados con cuadro ¿verdad? eso clasificamos al tipo de paciente y si tienen alguna patología de base o alguna sean pacientes mayores de 60 años o menores de 5 años un poquito más delicados entonces sí se internan a esos tipos de pacientes pero mayormente no necesitan internación son ambulatorios se le piden unos análisis laboratoriales y vuelven para sus controles ¿en el hospital de Calleí tienen la forma de hacer esos estudios? ¿cuánto demora? sí, sí por supuesto tenemos el combo ¿verdad? tanto para COVID como para dengue ¿verdad? para los casos febriles según el tiempo que viene se le pide el test rápido ¿verdad? o el test NS1 que se llama para dengue ¿verdad? y después un hemograma que es lo básico que se le pide a los pacientes tenemos todo eso le hace en cuestión de horas ¿verdad? eso se le entrega al paciente y hace una segunda consulta esa segunda consulta hay un consultorio externo ¿verdad? en donde pasan por ahí los pacientes para que no pasen tu segunda consulta otra vez por urgencia vamos hasta la ciudad de Lambaré en los ánimos más calmos Juan o todo sigue igual ¿qué tal Alexis? ya más calma bueno quedate ahí Juan vamos a recapitular este caso que nos tenemos el el tape del momento en el cual casi agredieron a Juan Salinas ¿sí? esto pasaba bien temprano cuando un camión volcaba y aparentemente productos de contrabando quedaban al descubierto los estibadores vinieron de ajetar ramada hasta ahí pretendían rescatar la carga y finalmente se produce este episodio en medio de un siniestro vial el cargamento de que ¿por qué se dio el accidente? bueno este es uno de los jóvenes que está bastante ofuscado que de hecho hace rato no te estoy preguntando te estoy preguntando acá nos está amenazando con una piedra Alexis ahí está el muchacho nos está amenazando con una piedra ladrillo acá está ¿qué pasó amigo? que el cargamento de que el cargamento de que ¿por qué se dio el accidente? bueno este es uno de los jóvenes que está bastante ofuscado que de hecho hace rato tomó un ladrillo el joven y estuvo a punto de arrojárselo a Juan Salinas porque inclusive hace ese impulso con la mano el amague momentos de mucha tensión en ese momento la policía está rebasada hubo un camión que casi atropelló a los equipos periodísticos hubo otro que vino para proceder con el rescate sin embargo fue interceptado ahí hay dos personas detenidas el chofer del camión y el chofer del otro camión que ven estacionado también ahí muy cercano al de gran porte en el cual pretendían traspasar la carga y son situaciones y situaciones que se presentaban a lo largo de la jornada hay ya presencia del grupo lince inclusive ahora Juan es así Alexis los agentes del grupo lince también ya llegaron aquí a la zona también ya están presentes los agentes del COIA de la dirección nacional de ingresos tributarios también los oficiales del departamento delitos económicos y financieros ya se encuentran realizando aquí el trabajo ya como ven en imágenes el sitio ya se encuentra resguardado por efectivos policiales hasta el momento hay una persona demorada Alexis que es el conductor del camión el cual sufrió el perfecto ya aparentemente este vehículo no contaba con la habilitación correspondiente para circular y también por los desmanes que ocurrieron ya tempranas horas cuando repasábamos recientemente varios productos aquí vemos aceite vino productos de limpieza productos de cocina y este camión que vemos aquí Alexis el que está a la mano derecha este camión blanco se encuentra repleto de productos que fueron traspasados transportados de lo que cayó al asfalto a este vehículo este es el que intentó darse la fuga pero fue impedido por la policía Cristian acá te quiero mostrar Alexis como se encuentra perdiendo este camión aparentemente sería aceite que está aquí dentro de la bóveda se encuentra si es aceite Alexis se encuentra boteando ya y perdiendo bastante aquí en en la zona al costado del cementerio municipal de la ciudad de Lambare ¿qué pierde? sería aceite de cocina aparentemente de Alexis ¿viste que traspasaron la carga y a lo mejor en eso de la velocidad se rompió un recipiente pero bueno está filtrando algo ahora nadie en la fiscalía todavía está ahí Juan hasta el momento no estamos viendo gente de la fiscalía Amalia bien porque podrían llegar de oficio porque estamos hablando de productos de contrabando presumiblemente y el colla sí y delitos económicos pero recién cuando le llamamos al subcomandante hace rato nos confirmaba eso pero en principio había pocos agentes policiales por eso muchas mercaderías fueron rescatadas varias mercaderías fueron rescatadas en vivo y en directo Amalia sí pero si es que como decís había una intervención más rápida si iba a evitar eso en un momento la policía se vio totalmente rebasada los estibadores llegaron aquí rápidamente en gran cantidad en manada y la situación en un momento por poco se sale de control ya vimos recientemente la actitud agresiva que presentaban varios de los que estaban aquí transportando y intentando rescatar parte de estas mercaderías muchísimo es lo que en teoría se perdió sí un impacto económico o sea porque nosotros llegamos a la presunción de que estamos hablando de contrabando porque Juan también notaba esto en el vivo hay mercaderías hay marcas que observamos ahí que no son importadas a nuestro país no tienen un registro de importación que no son comunes acá pero que ingresan a través de alguna marca vemos marcas que son que son poco comunes en algún supermercado en algún autoservice son marcas que generalmente no vemos nosotros generalmente lo vemos en la calle cuando mucha gente los comercializa incluso en los transportes públicos cuando suben a ofrecer sus productos son ese tipo de marcas eso por un lado hablamos de aceite detergente incluso me decía Cristian que incluso vio hamburguesa me dijiste era Cristian si cajas de hamburguesa ahí está dando en las imágenes vino aderezos estamos viendo jugos productos de limpieza harina hamburguesa y la cadena de frío no y por otro lado la cadena de frío se ve totalmente violada aquí si eran productos que no estaban ingresando de contrabando porque se iban a enojar tanto cuando se le grababa ellos ya estaban a la defensiva del vamos al momento de grabar lo sacaron al muchacho buscado de ahí estaba medio aceleradito lo sacaron a Alexis no sabemos si se encuentra en aquel grupo de gente hasta ahora no lo volvimos a ver pero ya gente no volvió a traspasar la barrera policial que fue establecida a unos 10 a 20 metros aquí de la zona bueno y supongo que ellos se tienen que hacer cargo de esa muralla también y el el conductor y suponemos que sí suponemos creemos da a suponer a Alexis la interrupción que comisaría finalmente la cuarta o la 16 la cuarta la cuarta la cuarta sería sí porque esa calle es el límite jurisdiccional aparentemente vemos que parte de la estructura de la muralla de cementerio fuera de algún panteón algún que otro panteón da a suponer que inclusive habría algún féretro recientemente sepultado aquí porque uno al acercarse un poco de ahí se siente un olor bastante fuerte espera Juan en la zona Alexis vos me estás confirmando que al impactar contra la muralla destruye un panteón dentro del panteón había depositado un cuerpo puede estar expuesto el cuerpo también ahora nosotros no nos pudimos ver pero hay varios unos cuantos panteones que fueron dañados da a suponer que algunos de ellos tendría algún cuerpo adentro porque al acercarse un poco más hacia la muralla podemos observar varias moscas e incluso un olor bastante fuerte se percibe Alexis no sabemos si sería viste que generalmente también mucha gente es el director de zona arroja por ejemplo cadáveres de animales a la cementería no sabemos si puede ser un animal muerto o estamos hablando de un ser humano ahí llegó el director de policía de sede central ¿verdad? si el comisario principal Gustavo Barrio también estamos hablando con el comisario principal Miguel Fernández está también aquí el comisario comisario principal que es jefe de la comisaría 13 Villa Lisa que vino aquí también a prestar apoyo ¿cuándo crees que varios efectivos policiales de comisaría están aquí y al conductor se le hizo la prueba del cotejo o algo Juan o no? vamos a consultarle a su comisario Gamarra su comisario Gamarra perdón la interrupción ¿qué tal el comisario principal? al comisario perdón al conductor del camión se le aplicó la prueba del cotejo él él en este momento está en la comisaría a disposición del ministerio público todavía no se le practicó la prueba del cotejo como procedimiento de rigor obviamente vamos a posteriormente a llevar a tratar para la realización de la prueba del cotejo ya totalmente resguardada aquí la zona para que esta gente no vuelva a traspasar y volver a evitar así mismo estamos resguardando tomando el control nuevamente del procedimiento ahora estamos resguardando la presencia del agente fiscal de turno se va a constituir en el lugar la abogada Laura Romero y con la gente de Coya estamos solicitando un camión especial para abordar las mercaderías y ellos van a verificar de qué procedencia es y también una máquina especial una grúa especial para levantar el camión que se encuentra autocolizando su comisario varios panteones también resultaron dañados al menos los que estaban más cercanos a la muralla sí según la licitación de la encargada del cementerio varios panteones también fueron afectados por el accidente ya que el camión impactó con la muralla del cementerio y echó gran parte su comisario esta persona que incluso más temprano nos amenazaba sigue por ahí rondando ya fue llevado específicamente creo que a su persona uno prácticamente le quiso golpear o dañar los elementos de trabajo de usted cuando me percaté inmediatamente me dirigí junto a usted a fin de evitar daños mayores pero ustedes fueron testigos presencial de cómo estaban esta gente de toda costa que le han llevado su mercadería bastante numerosos son denominados activadores del lugar gracias su comisario su comisario Mario Gamarra como mencionaba se trasladó al conductor hasta la comisaría a que acaba de llegar la gente fiscal justamente en este momento se encuentra conversando con el comisario Gamarra compañeros acaba de llegar la gente fiscal bueno Juan gracias gracias por este contacto que confirma también el jefe policial que hay panteones dañados por eso la exposición el olor que se percibe es decir que terminó afectando también a los muertos este accidente y entiendo yo que el chofer o el responsable de ese camión se va a tener que hacer cargo de esos gastos porque imagínate lo que haya echado varios panteones y demás pobre de la familia y demás ¿verdad? no es solo la muralla y fíjate que desde el otro lado de la muralla hay más mercaderías desparramadas pero era un camión enorme camión un semirevolque que importante era eso que marcábamos el tema de que traen hamburguesas y demás porque la cadena de frío para ciertos alimentos es clave clave entonces ojo con esto también para la gente que acostumbra a comprar y a cuidar estos detalles hola señora hamburguesanero ¿tiene una hamburguesa salmonella? no, olvídate no, no, no bueno, gracias gracias Juan por este contacto estamos atentos Amalia 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 Preocupante mortandad de peces. Contanos dónde, Mariano, por favor. Estamos en el arroyo La Marea Malia. El saludo para vos, a los compañeros y los televidentes. Una mortandad extraña, según los vecinos que se tienen. Mirá, acá, por ejemplo, hay otro ejemplar. Desconozco específicamente qué tipo de peces son, pero a la vista está, a ver cómo van quedando aquí. Van muriendo a la vera de lo que es el arroyo Lambaré. Algunos quedan flotando ahí en la parte del medio. Otros quedan atacados incluso entre el montón de basura que se tiene aquí en este cauce. Nosotros estamos exactamente debajo del puente acá del arroyo Lambaré. Vamos a conversar un poco con algunos vecinos porque claramente la preocupación es grande cuando hablamos de un cauce tan importante aquí en la zona. Y más todavía, ¿verdad? Cuando hablamos ya de la mortandad de peces que es por algo. La gran pregunta es, ¿qué será que está pasando? Vamos, bueno, acá sí le muestro también más de los ejemplares, ¿verdad? Que van muriendo aquí en la zona. A María, ya van a ver ustedes con imágenes de David Cantero que ya se va a acercar mientras hablamos acá con el vecino. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sí, así mismo es, María. No, esto ya hace años, pero ahora ya es exageradamente. No sé si te diste cuenta los peces que hay en el arroyo. Por lo general suelen tirar su producto cuando el tiempo está feo. Como es grande el cauce, o sea, grande la corriente. Yo creo que, bueno, según te dicen, nadie va a pillar y como no llovió, se notó mucho. No sé si te diste cuenta el color del agua. ¿Qué sería lo que se tira acá? Y según los vecinos más antiguos, anilina, el que hay para teñir vaqueros. Hay una fábrica de vaqueros un poquitito más arriba. Eso es lo que suelen tirar. Ayer se tiró ácido, dice uno de los vecinos. El café está muriendo, ¿verdad? Está muriendo. Cuando supuestamente hay un acuerdo con la gente de la municipalidad, bueno, no sé, eso dice, recién estaba diciendo el señor. Murieron peces ya muy grandes. Tilapia, dicen los muchachos. Yo no entiendo mucho de peces. Yo hace poco nomás me mudé en esta zona, pero es la primera vez que veo este tinte en el arroyo. No es constante, pero se nota que son piletas grandes que suelen descargar en cierto tiempo. Y imagínate, miran lo que son los peces ya. Es decir, ya estaba como para tirar en la ollita y hacer humo. Claro, ya son de buen tamaño. Sí. Vamos a ver que me llama la más la atención mirando acá la parte de la arena. Viste que famoso pues todo tiene su filtro natural. Ya el tema de la basura, plantas, arena, es lo que suele filtrar un poco el agua. Y cómo acá se fue quedando ese color medio verdoso, ¿verdad? Al costado se ve claramente. Sí, así mismo es. Lo preocupante, aparte de los peces, es que acá tenemos criaturas, ya que es una zona vulnerable. Y hay criaturas que vienen y se van. Imagínate si le estás haciendo esto al pez lo que le puede llegar a hacer a una criatura, ¿verdad? Ayer justamente en hora de la tarde se estaban bañando varias criaturas en la zona. Estos peces ya son chicos, los más chicos, según los vecinos, había peces mucho más grandes ayer que se llevaron a vender. Ahora no sé hasta qué punto te puede llegar a hacer daño comer algo así, ¿verdad? Además, el tema de la gente que se mete, a veces queremos comer un buen pescado. De hecho, acá en la zona entiendo que hay luego familias que se dedican a eso también, que cada tanto hacen la pesca para consumo. Sí, así mismo es, así mismo es. Hay muchas familias, acá tenemos el lago. Los muchachos nos solemos reunir a sacar por lo menos dos o tres para hacer el famoso piracal. Entonces, es triste, es triste. Mirad que le prohíben a los pescadores cuánto, dos o tres meses no pescar, sacar el sustento de su boca, ¿verdad? Y imagínate una fábrica que está matando peces a diestra y siniestra. ¿Una fábrica o son unas cuantas empresas? No sabría decirte, como te dije hace dos años recién yo estoy en la zona. ¿Es Asunción o Lambaré? Ese es el gran problema, ese es el gran problema, porque de aquel lado ya es Lambaré, este sigue siendo Asunción. Pero hay una puja entre intendentes que te diste cuenta, acá por lo menos ahora se está haciendo el tema del muro de contención, que durante años se estuvo esperando gracias a gestiones de políticos, se está haciendo ahora la gestión. Pero mira todo lo que es la basura que hay en los costados. Así tratan de rellenar los vecinos. Y es porque hay una respuesta por parte de la intendencia, ni de Lambaré, ni de Asunción. Hay una puja entre ellos, ¿no? Ese Lambaré, ahora día de votación, mira de escuela, opa, ya, a ver todo lo de Lambaré, de Asunción. De las dos ciudades. De las dos ciudades vienen y ni te prometen el oro y el mono, ¿entendés? Pero estas son cosas que yo creo que son muy urgentes, Mariano. Claro, porque es una cuestión que puede impactar en la salud pública, claramente ya tiene su impacto en la naturaleza. ¿Tu nombre me dijiste? Osmar Cabrera. O sea, que con la raya del escuelo, hospital, terapia, o mía, ni imaginar a una toña intoxicada, a ver, te dice, 100 mitas y, o 100 familias que estén intoxicadas por esto. Y va a pasar, en algún momento va a pasar, porque acá llevan pescado para comer la criatura, vienen a bañarse acá con este calor intenso, no todos tienen aire, no todos tenemos aire allá. Y tenemos que refrescarnos, y para pagar agua, mía. Gracias, Juan Cabrera. Sí, bueno, ahí está el testimonio de uno de los vecinos que se acercó acá, junto a nosotros, Amalia, para poder conversar. Y como decíamos, verá, el problema está claramente a la vista. No se entiende, si bien la hipótesis, la sospecha es que se debe a la fábrica que está aguas arriba, porque desecha agua contaminada aquí en el cauce. Habrá que ver también qué intervención se podrá hacer, qué estudio, análisis. Y por todo lo que nos decía justamente el vecino, es muy cierto el tema de gente que quiere refrescarse tu piel. Y te tengo que meter acá en el arroyo, Amalia, en días de mucho calor, por lo menos. En el caso de los niños, incluso, no dimensionando un poco todo el peligro, también se meten, y además el consumo de los animales. Impunes quedan las empresas que, por lo general, vierten sus desperdiciones, los cauces hídricos. Y es como que nadie hace nada. Ahora vamos nosotros a mostrar la realidad. Va Mariano, va a hacer la denuncia de los vecinos. ¿Por qué, Noel Mades? A ver, ¿hace cuánto que nosotros venimos mostrando eso? Acá Mauro me va a confirmar. ¿Cuántas veces te fuiste al arroyo, Ferrer? La Maré. 700 veces ya nos habremos ido a este lugar. Ya mostramos mil veces. En campañas electorales han hecho no sé cuántas promesas con respecto a estos cauces hídricos y mirá cómo que está hasta hoy día. Y evidentemente, con respecto a lo que decía Alexis, de esas empresas que no ven la forma de administrar sus desechos y lo hacen en los cauces hídricos, es porque tienen la complicidad de las autoridades. Está visto eso, porque ¿por qué entonces no cambiaría esta realidad? Y yo supongo que el olor también ahí, Mariano, no va a ser nada agradable. No, fuerte, Amalia. ¿Sí? Muy fuerte. Sí, por eso te digo. O sea, es un todo. No sé, si le quieren llamar al intendente, le podemos llamar y hablemos de esto, le preguntamos. Pero me decís que no es Lambaré al final, Alexis. No, el límite es jurisdiccional. O sea, que se van a tirar la pelota entre Asunción y Lambaré. ¿Te trae el cerro, de verdad? Sí, justo el límite es. Justo el límite. Nadie hace caso a las cuestiones ambientales, ni el MADES. En campaña política vos escuchás a alguien que te plantea una solución al problema de los cauces hídricos de los municipios. A los sumos van y limpian los bordes. Pero el problema es de fondo, porque intervienen las fábricas que vierten su desperdicio. Hay fábricas de jeans en todas esas zonas que empiezan a tirar la pintura. Es muy tóxica. La anilina. La mayoría de las veces que hemos ido, dicen que están limpiando, que se está trabajando en eso. Es más, recuerdo que hasta a estudiantes le llevaron para hacer la limpieza, las minas. Pero esto no es un trabajo que lo tienen que hacer los estudiantes en definitiva. Alguien le tiene que poner un alto a esas fábricas, a esas empresas. Porque ¿dónde está la responsabilidad que deben tener esas empresas también para con la sociedad? Le estamos llamando al intendente para ver qué nos dice. O sea, que nos confirme él si le corresponde a él realmente o es Asunción, ¿verdad? Sí, hay una dirección de ambiente. ¿Mariano? No, tenemos que tratar de entender el tema del... Yo que tú es Asunción, señores. Claro, por eso justamente. Es Asunción. El cerro de la pared es por decisión de... Está mal pie del cerro. Yo que tú es Asunción. Estoy segurísimo de eso. Sí. Intendente Guido González, buenos días. Le saluda Alexis y Amalia. ¿Cómo está? Buen día, Amalia. Buen día, Alexis. Un gusto saludarle. Igualmente, intendente. Estamos haciendo el recorrido por el arroyo Lambare. ¿Esto le corresponde a tu municipalidad o no? Y ponerle el 70% si le pertenece a Lambare y una parte de Asunción a partir de Ecuador hasta dos cuadras antes de llegar a Género Santo si le pertenece al distrito de Lambare. Después, ya el territorio de Asunción, ¿no? Entiendo. Estamos haciendo un recorrido con los compañeros porque los vecinos están alarmados por la mortandad de peces que hay en el lugar. No sé si tenés un monitor cerca. Y hay una denuncia puntual de algunas fábricas, empresas que están a los alrededores de textiles, de jeans específicamente, y que estarían lanzando allí sus desechos. ¿Tenés conocimiento de algo de eso, intendente? No, no tengo conocimiento de que haya mortandad de peces porque nosotros el sábado pasado nosotros estamos limpiando una parte del cauce del arroyo Lambare y tenemos programado que todos los sábados vamos a estar haciendo. Pero además, yo siempre recorro, ayer estuve en la zona, pero a veces es del arroyo Leandro Sosa, pero cuando hay mortandad de peces yo creo que va a haber también en ese arroyo. Hasta hoy día yo no constaté ni tampoco recibí ninguna denuncia de los vecinos. Pero siempre hay reclamos de que hay fábricas de repente que estén a su desecho en el arroyo, eso no puedo negar, pero vamos a estar interviniendo. No sé si tenés algún monitor cerca, pero estamos mostrando nosotros ahora. No, no tengo, no tengo, no tengo. Bueno, te cuento que hay una cantidad importante, sumado también al color del agua, que tiene un color bastante particular, y por supuesto el olor también ahí, que es lo que nos marca nuestro compañero Mariano López, que está en el lugar. Cuando vos decís trabajo de limpieza, ¿te referías a gente, a un equipo importante que te acompaña y que hace todo lo que tiene que ver con la recolección de la basura, entiendo? Así mismo, así mismo, y estamos haciendo por zona, estamos empezando la vez pasada ahí, la zona prácticamente en el centro mismo de la ciudad, a una cuadra del supermercado Metro, ahí estuvimos trabajando con una cantidad importante de personas, y también con el acompañamiento de algunos vecinos también. Entonces, ese es nuestro planteamiento ahora, que vamos a estar trabajando todos los sábados, inclusive estamos sacando gente de la administración, o sea que de la parte administrativa, funcionarios de la parte administrativa de la municipalidad, para que nos pueda acompañar. Ahora, Intendente, ¿hay algún proyecto, alguna forma de controlar a estas supuestas empresas que están lanzando ahí sus desechos? Totalmente, nosotros siempre decimos a los vecinos que cuando de repente ellos se dan cuenta de que hay algo irregular que está cometiendo algunos vecinos, no solamente la fábrica, sino los propios vecinos, de repente tira su cloaca, o sea, no podemos nosotros solamente tirarle a los que trabajan, que son fábricas de chingos, como bien lo dijiste, también los propios vecinos mismos, ellos mismos también tiran su desecho, nosotros de repente no vemos todos, pero siempre le decimos a las personas que se dan cuenta que haga su denuncia, que se acerque a la municipalidad, y que nosotros vamos a encargarnos de notificarle y de clausurar si es posible, si es comercio, y o si no, darle una multa importante a los vecinos que nos están colaborando. ¿Hay una oficina, un departamento destinado a esto en la municipalidad? Totalmente, la oficina del medio ambiente está, inclusive, solamente con una denuncia en la mesa central, que tenemos una mesa central única en la municipalidad, también, o si no directamente en la intendencia, también podemos recibir la denuncia correspondiente. Bien, vamos a pasarle ese dato a los vecinos que están ahí en el lugar, intendente, porque es algo que lo estamos mostrando ya en reiteradas ocasiones, en otras administraciones también, que no te correspondían, pero igualmente es muy, muy preocupante. Desde ya, muchas gracias por atendernos y por tu tiempo. Cuando quiera, Amalia, a las órdenes, cuando guste. Gracias, intendente. El intendente Guido González, respondiendo a la consulta, decía él, el 70% le corresponde a Lambaré y el 30% restante es a Asunción. Hay un compromiso de limpieza que tiene que ver, básicamente, con los desechos que llegan hasta ese lugar para hacerlo cada sábado. Ahora, le pedimos, Mariano, también a los vecinos que están ahí en el lugar que puedan hacer esa denuncia oficial y que sea en el Departamento de Medio Ambiente, que es lo que marcaba el intendente. Mariano, ¿me escuchás? Vamos a reconectarnos con Mariano. Sí, Amalia, fuerte y claro. Sí, bueno, con respecto a lo que marcaba el intendente, nada más te decía que si los vecinos podrían hacer la denuncia en el Departamento de Medio Ambiente. Sí, de hecho, el caso del vecino que nos hablaba, ahora él dice que hace dos años he vivido acá, otros vecinos que hace años están por acá, según él estuvo conversando. Dice que reiteraba, es que hicieron la denuncia y todo lo demás y por eso es que no se explican cómo el tema de las empresas que siguen operando acá en la zona. Sí, operando de esa manera, sí. Bueno, vamos a darle el seguimiento correspondiente, si podemos dar, estamos llamando también a Almades para ver si podemos dar con alguno de ellos cuáles son las acciones que podrían llegar a tomar, pero es evidente que hay una contaminación y muy importante con las imágenes que estamos recibiendo. Mariano, gracias, gracias por este contacto. Hasta luego. Un importante contingente policial se desplegó en el penal de Ciudad del Este en la mañana de este jueves. Los agentes realizaron una requisa ante la información de que 12 internos preparaban un plan de fuga. El Congreso Nacional no recibirá el resto de computadoras cuya compra desató toda una ola de críticas en torno a sus valores. A falta de la entrega del segundo lote y de común acuerdo con los proveedores, suspendieron la compra. Un menor de nueve años falleció en el hospital distrital San Roque de Eusebio Ayala. Una llamada al 911 advirtió que la probable causa de la muerte fue maltrato. Ahora, las autoridades investigan la muerte del niño. El temor a un posible segundo frente en la guerra ha aumentado después de que Israel terminara con la vida de varias personas, entre ellas el jefe de la infraestructura terrorista. Por este motivo, aumenta la tensión en Cisjordania. El futbolista cafetero es la gran contratación del gigante de Barrio Jara. El dos veces ganador de la Copa Libertadores de América, Orlando Berrío, de 32 años de edad, es el nuevo jugador de Tacuarí. 10 de la mañana, puntualmente. ¡Qué buena música, Rafa! 27 grados la temperatura actual. La sensación térmica también es de 27. La humedad, 82%. Bonlaferte es mi amor platónico. ¿En serio? Sí, me encanta. Bueno, en el transcurso de esta mañana, las máximas van a rondar los 32 grados. Ya para la tarde, una mínima de 33 con una máxima de 35. Y para la noche, una mínima de 28 con una máxima de 31. No puedo yo con esta clase productora. Yo estoy seria y ella me cuenta cosas que me hacen reír. ¿Qué nos dice el pronóstico extendido, Amalia? Que para mañana, viernes, la mínima será de 26 grados y la máxima de 34 con tormentas eléctricas. El sábado, una mínima de 25 grados y una máxima de 33 lluvias. El domingo, una mínima de 25 y una máxima de 33 lluvias. Y el domingo, mínima de 26 y una máxima de 34 grados lluvias. A ver, así están las principales monedas. El dólar a la compra, 7.260 y a la venta, 7.320. El euro a 7.400 a la venta y, perdón, compra, venta, 7.900. El peso a la compra, 6 y a la venta, 9. Y el real en la compra, 1.460, 1.520. Y le damos el seguimiento correspondiente a este extraño suceso que se daba con un chiquito de tan solo nueve años. Raúl Bogarín está trabajando ya desde el hospital de Carahuatá. Estamos contigo, Raúl. Sí, es así. Aquí nos encontramos y vamos a hablar con la fiscal Noelia Montanía, quien tiene los datos de cómo fue que sucedió todo esto de manera cronológica para contarnos y entender un poco más qué fue lo que pasó, doctora. ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, muy buenos días. Un gusto compartir con ustedes y muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Bueno, la información que yo recibo es a través de ustedes, ¿verdad? Que aparentemente habría existido violencia, que el niño habría sufrido violencia. Pero la información que yo recibí ayer a las 16 horas aproximadamente por parte del personal policial de Eusebio Ayala fue que aparentemente él recibió una llamada del 911 donde una persona le manifestó que hubo un mal procedimiento. Lo que quiero aclararles es que nosotros no recibimos ninguna información de parte del hospital distrital de Eusebio Ayala en donde acudió un niño a consultar y que el niño habría tenido en el cuerpo signos de violencia y que el niño falleció aproximadamente entre 13 a 14 horas. Esa información yo no recibí, ni yo ni mi asistente fiscal que está de turno conmigo. Bueno, entonces, la pregunta que le hice al personal policial y de qué falleció el niño. ¿Quién le dio el certificado de función? La médica de guardia que le atendió, la pediatra que le atendió. ¿Y cuál es el diagnóstico? La causa de fallecimiento es sepsis generalizada, que sería una infección generalizada. Bueno, y el cuerpo ya fue entregado a la madre. Entonces, hoy yo recibo a través de la prensa la información de que el niño habría sufrido violencia, algún tipo de violencia. Entonces, a raíz de eso, movimos, activamos el protocolo, le llamamos al personal policial de Caraguatá para que se evite la inhumación, los efectos de evitar, porque se va a meter una exhumación y tratar de examinar ahora que el cuerpo todavía está, vamos a llamarle bien. Entonces, ahora lo que vamos a realizar es una inspección general del cuerpo en compañía de nuestro forense. Porque el protocolo nuestro es que cuando un niño o una persona fallece en el hospital y no hay signos de violencia, es que el agente del hospital, el médico tratante, le expide el certificado de función. Ahora bien, si esta causa de muerte, si esta muerte fue derivado a consecuencia de algún factor propinado por una persona, por un ser humano a quien se le pueda atribuir la comisión de algún hecho punible, en ese caso sí se nos convoca. Nosotros tenemos que irnos con el médico forense a los efectos de determinar si la causa de la muerte fue producida por algún hecho humano. ¿Ustedes ya pudieron conversar con la familia del niño? Ahora conversamos con la familia del niño. La familia del niño refiere que el niño es parte de la escuela de fútbol y que al día siguiente de que él estaba jugando le manifestó a la abuela con quien él vive que le dolía el estómago. Entonces le llevaron a un médico privado acá en Carahuatadú y le recetaron los medicamentos. Ellos volvieron a la casa, nos presentaron estos remedios para estos medicamentos. Luego le volvió a doler el estómago y ahí fue que le llevaron ayer al hospital. Aproximadamente a las 9 de la mañana. Y la médica dice que... Así, información preliminar, que ella le atendió, le ministró antibióticos, le preparó para enviarle a Asunción y en ese lapso falleció. Esa información es lo que yo hasta el momento tengo. Ahora vamos a abrir el ataúdcito donde está el cuerpo. El doctor Arnaldo Fretes va a inspeccionar el cuerpo y si es que amerita una autopsia y autoriza a los familiares, vamos a llevarlo a Asunción. ¿Tuvieron que tomar esta decisión triste cuando ya el cuerpo del niño iba al camino del cementerio a retirar nuevamente? Así mismo, sí. Nosotros, yo dispuse que se lo traiga acá para poder ser inspeccionado por el forense, para evitar que se lo haga la inhumación, se lo vuelva a exhumar, que iba a ser más doloroso para la familia y para la comunidad, porque se ve que fue un niño muy querido. Acá están sus profesoras, sus compañeritos de la escuela, del colegio, o sea, de la escuela y mucha gente que refiere que él había sido un niño bien cuidado, que la abuela siempre le cuidó, que la mamá también, inclusive una vecina acá manifestó que la mamá vive ahí, pero que ella trabaja. Entonces, mientras que la mamá trabaja, se queda con la abuela. La información que tengo yo preliminarmente hasta ahora. La lesión que tuvo en la escuela de Futur, ¿cuándo habría ocurrido, doctora? ¿Esa precisión todavía no tiene? Esa precisión todavía no tengo, porque vamos a tomarle primero la declaración a la médica, a la pediatra, que tiene que acudir en el transcurso de la mañana con los datos del RAC. Ellos tienen un protocolo. Cuando llega una persona así en estado grave, activan también un protocolo de atención rápida y tienen todo el historial. Ese historial, y luego vamos a indagarle a los familiares a ver si cuándo aconteció, cuántos días de tiempo fue del golpe a la consulta. Todo eso. Gracias, doctora. Sí, dale, muy amable. Dale, gracias. Ahí está la fiscal hablando acerca de lo sucedido, aclarando toda esta situación. En estos momentos se va a hacer, en este caso, la inspección del cuerpo para saber qué fue lo que exactamente pasó en esta situación. Vamos a ver un poco si podemos acercarnos a algún familiar entendiendo un poco también este dolor que están pasando en estos momentos. A ver si quieren conversar con nosotros. Disculpen, no quieren conversar los familiares. Entendemos esta situación triste por la cual están atravesando. De esta manera van a abrir nuevamente el cajón donde se encuentra el pequeño, van a hacer la inspección y de esa manera tratar de ver qué fue lo que exactamente pasó para que le agarre toda la infección a este pequeño de tan solo nueve años, Amalia Alexis. Raúl, a ver Raúl, para pasar en limpio nada más, se desconoce el día y el momento en el cual él recibe este golpe en el estómago. Aparentemente habría sido en la escuela de fútbol. Él, posteriormente de eso, él manifiesta a la abuela, le llevan a un médico privado y después recién, ante que no le pasaba el dolor a esta criatura, le llevan al hospital de Carahuatá y es ahí donde le administran también algún tipo de medicación y ya para la tarde de ayer él muere. Es así. Sí, nada más para la precisión. El hospital es de Eusebio Ayala. Ah, bien. Ahora estamos nosotros en el centro de salud de Carahuatá. Carahuatá. Pero fue llevado hasta el hospital de Eusebio Ayala. En Carahuatá y recibió la primera atención, pero en un sanatorio privado. Incluso ahí tienen todavía los remedios que le habían recetado de ese sanatorio privado. Y ahora se va a hacer esta situación. Así mismo el relato cronológico como lo venía haciendo Amalia, pero en este caso, para dar precisión nada más, en el tema del hospital que fue en Eusebio Ayala donde falleció. A mí me hacen, perdón, Alexis, me hacen dos cosas ruidos. El golpe, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿En qué contexto fue en la escuela de fútbol? Ponerle que haya sido jugando, ¿verdad? Y ya posteriormente, ese protocolo que no se activa, ¿verdad? La omisión que hubo en el hospital donde fallece. Cualquier muerte dudosa, más aún cuando se trata de una criatura, debe ser comunicado según el protocolo del Ministerio Público. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? El comisario Ferreira. ¿Qué iba a pasar si él no lo hacía? Es la pregunta que nos hace. Claro, él de alguna manera para resguardarse también, por supuesto, lo hizo, ¿verdad? Porque mira si se daba todo esto después y también le involucraban a la policía, ¿verdad? A mí nadie me comunicó y iba a decir él. Sí, sí, sí. Pero por sobre todo estamos hablando de una muerte dudosa e igual, independientemente a las responsabilidades, jugando fútbol, o sea, no deja de tener también ese dramatismo la historia de Raúl. Sí, y hay que tener en cuenta si de repente, si vamos a ir un poco más en el fondo de esta cuestión, si fue en la escuela de fútbol y tuvo una lesión desde el entrenador hasta la casa, deberían de tener toda esa información porque cuando le llevas a tu hijo a una escuela de fútbol también hay que tener en cuenta que la responsabilidad está a cargo del entrenador que debe de informar a la familia que fue lo que pasó para que puedan tratar al niño y lo que posteriormente sucedió que fue hasta el hospital privado de allí le recetaron, pensaron que el dolor iba a pasar pero no pasó y de allí ya al hospital de Eusebio allá a la hora van a estar haciendo este procedimiento muy doloroso porque ellos ya estaban yendo a pie llevando el cajón del pequeño hasta el cementerio de Caraguatá pero ¿qué pasó? En ese trayecto llega el Ministerio Público y lastimosamente le tuvo que informar a la familia que tenían que traer el cajón nuevamente acá al centro de salud para hacer la inspección imagínense ese dolor inmenso que le causa a la familia y el respeto correspondiente por supuesto para los familiares entendemos y claro que cuando ellos quieran hablar estamos abiertos también a poder hacerlo con ellos el primer diagnóstico siempre es importante hablábamos un traumatismo un golpe ya sea en el tobillo imágenes una radiografía una ecografía la pancita es imágenes ahí empiezo a poner en cuestionamiento la labor de ese hospital privado porque no pidió un estudio de imágenes de la panza o de la zona del golpe claro yo no soy como vos decís experta ni nada pero entiendo que algún órgano tuvo algún golpe importante alguna hemorragia y es ahí donde ya posteriormente después se da la infección yo ni yo siendo viejo hace poco tuve un accidente de tránsito y misión diagnóstico imágenes de pie a cabeza para descartar lesiones internas sí eso tuvieron que haber hecho en el sanatorio privado y más aún cuando se trata de una criatura descartar cualquier posibilidad que termine después cuando llega al otro hospital público ahí peor para ver realmente qué era lo que tenía ya recibió una medicación mira que el hospital público ya llega en último estado claro acá el primer auxilio el primer yo no sé qué grado de responsabilidad pueda atender ese sanatorio privado la fiscalía va a determinar eso pero acá hay una omisión en un diagnóstico reitero te golpeas en un accidente descartar lesiones internas que se hace estudio de imágenes no que me escriba un doctor por favor si es que estoy equivocado que me desmienta estamos hablando de una criatura del dolor de una familia y de una muerte que pudo haber sido evitada ya desde ese primer auxilio Raúl y decía también la fiscal que es una criatura muy querida por eso también la cantidad de familiares que hoy están presentes tanto de la familia docentes compañeritos todos están hoy aquí acompañando este doloroso momento buscando una explicación de qué fue lo que pasó a este niño de nueve años que según el informe de lo que fue en este caso el hospital de Eusebio Ayala en el certificado de defunción fue por una infección generalizada y ya ahí debería de haber llamado la atención a la médica que trató a este pequeño que llegó a las nueve de la mañana y a la una ya prácticamente se decretó su deceso vamos a esperar lo que vaya marcando el doctor Arnaldo Fretes que es el encargado forense según lo que manifestaba la fiscal Montanía muy clara ella también Raúl en su secuencia en su relato con respecto a esta noticia yo en lo particular creo que lo que se activó en el protocolo ya pasó a segundo plano si me quiero enfocar en lo que decía Alexis a esos diagnósticos que podían haber sido los más acertados y haber salvado la vida de esta criatura si se podía nunca hay que minimizar los golpes no en lo absoluto de nadie luego Alexis te dice por ejemplo que te lastimas la cabeza si tienes mareos urgente al hospital no hay que esperar mucho tiempo bien bien Raúl que triste gracias gracias por este contacto hasta luego un placer es una muerte que duele mucho haciendo ejercicio de respiración con Alexis 8530 0109 mira vas a agarrar el aire así mira y solta en 10 segundos despacito 1 2 suéltalo déjalo ir 4 5 6 a la gran 7 no tengo paciencia ni para esto ¿sabes por qué estamos haciendo esto? porque cuando queremos hacer algunas cosas y nos dicen que no podemos hacer entonces vamos a hacer eso ahora cosa que yo no tengo ni para no tengo paciencia ni para hacer ejercicio de respiración deberías me da ansiedad me da ansiedad deberías te va a ayudar muchísimo y más en nuestra profesión sí y más con algunas personas bueno 8530 80109 para la gente que se está comunicando con nosotros vamos a ir leyendo con la producción los mensajitos hay baches hay baldíos que deben ser mostrados y eso está preparando la producción para ir pasándonos y vamos a compartir con la gente mucha gente denuncia los baldíos los baldíos en algunas ciudades nuevamente están implementando el tema de los edictos para avanzar no pueden hacerlo puede ser invasión a la propiedad privada entonces una vez renovados los edictos comienza la limpieza masiva de los patios baldíos esa es la gran preocupación lo importante es que hay gente consciente que sabe que esos baldíos puede ser o en esos baldíos puede reproducirse el mosquito transmisor de las armovirosis y entonces la preocupación latente hace que insistan 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 y nosotros también vamos a insistir con la limpieza por parte de la municipalidad pero por sobre todo los propietarios deben hacerse responsables y si no las multas ya están establecidas bueno vamos a una de las denuncias si a ver vamos a leer campo 9 dice buenos días gente linda disculpa la molestia pero quería enviarles estos videos acá hacia el motocross dice en campo 9 vivimos así algunos tienen su terreno y no y ni siquiera vienen a limpiar dice hay mosquitos víboras de todos ya estamos cansados nosotros limpiamos lo que podemos pero no podemos limpiar terreno ajeno por eso les envío bueno zona de campo 9 entonces el llamado entonces ahí para la gente de la municipalidad que pueda ir a controlar este lugar siguen llegando mensajes 8530 0109 hay calles en mal estado hay baldíos hay baches vamos hasta nuestra querida ciudad limpio otro baldío limpio Aminaste nos grabó realmente en un verdadero super HD es como que Mauro Arevalo haya ido a hacer la toma así profesional como él solo la calle está cubierta por las malezas Amalia ahí no hay calle es un poquito empedrado después verde ya está repleto quieres hacer senderismo ahí puedes ir a hacerlo te va a picar el mosquito nomás no andate con repelente en todo caso pero mira lo que es y cuántas zonas están de esta manera mira por ejemplo querés refrescarte el calor bajo esa planta de mango si estuviera un poco limpio podés hacerlo ahí pero te pones mira ahí esa plantita de mango que se ve agradable a la vista pero es un tremendo guillan acá nosotros lo decimos vayan y corten esos árboles las malezas y no tienen basura la gente ve un baldillo y piensa que es un vertedero pero en la calle cotiramos ahí sobre Estados Unidos te quiero mostrar en el paseo central cómo tira la gente su basura Estados Unidos es una chuchi plena avenida que chuchi plena avenida 10 de la mañana con 24 minutos temperatura de 27 grados esto es el limpio señores de limpio vamos a a la capital mira una casa abandonada buen día quiero hacer mi denuncia de esta casa abandonada que está sobre la doble avenida RI 18 Piti Antuta eh Villa Morra este casi Facundo Machaín cerca de la municipalidad de Asunción barrio Mariscal Estigarribia aparte de maleza hay todo tipo de insecto para colmo se juntan adictos en esta casa pero este tenemos que mandarle directo a la gente de prensa a la Muni Melisa porque está ahí en la zona y dice venda encima por la casa le pongo a llamar al número y decirle señora ¿por qué no ven para limpiar la casa si quieren vender? porque mira lo que es pero esta esta clase de casa pamplicha ilegalmente ya se compra por el terreno nomás ya echan todo y construyen de nuevo porque así ya está si si y zona muy linda muy chuchi como dice Alexis y está de esta manera calle Cerro Lambaré que se llama costado de la municipalidad perdón del cementerio municipal de Lambaré ahí está Juan Salinas ¿qué está pasando ahora Juan? Alexis ahora mismo están trabajando aquí los efectivos de la grúa para poder enderezar ya este camión y poder levantar ya aquí todo lo que sucedió en más temprano en horas de la mañana ya en este momento se va a proceder a enderezar vamos a ir despejando un poquito aquí la zona por pedido de la policía nosotros estamos aquí en compañía del comisario principal Rolando Benítez Alexis así a simple vista de acuerdo a lo que nos mencionan el valor del cargamento podría superar los 100 millones de guaraníes a simple vista viendo bueno comisario principal Rolando Benítez bueno comisario estábamos diciendo a simple vista esto podría superar los 100 millones sí a simple vista podría superar esa cantidad porque se soltó la grúa sí sí podría superar realmente ese monto pero vamos a estar seguramente después de contabilizar teniendo ya un monto más exacto en cuanto a a las mercaderías halladas en el lugar de verdad comisario se pudo revisar si es que cuentan con los documentos que respalden el origen de estas mercaderías bueno hasta el momento se tiene un detenido que es el conductor del vehículo lo primero que se hizo fue verdad auxiliarle llevarle a un centro asistencial para luego quedar a cargo de la comisaría de la zona y hasta el momento ninguna persona se presentó presentando documentación que respalde de verdad la compra legal de esas mercaderías mencionó al conductor dijo de dónde estaba viniendo a dónde estaba yendo y el conductor por el estado de show en que se encontraba poco o nada pudo brindar verdad seguramente una vez que la el ministerio público le convoque estaría dando más información al respecto se tiene identificado al otro conductor en el cual trasladaron el cargamento a este camión blanco que hemos estacionado ahí bueno al llegar en el lugar y por la cantidad de personas realmente que se manifestaban de manera violenta no se pudo llegar a individualizar al conductor de este del otro camión que venía para transbordar y auxiliar al vehículo volcado no se pudo pero seguro que habrá algunas imágenes que ayuden a la identificación de esta persona comisario principal esta persona ya se encuentra detenida en la comisaría hasta el momento solamente una persona él iba solo en el camión hasta el momento una persona sí él iba solo en el camión y actualmente como manifestaste está ya detenido y a disposición del ministerio público mencionaron también que el camión no contaba con el documento de la habilitación correspondiente para circular y en realidad ningún documento presentó tanto de la mercadería ni del vehículo el conductor y menos todavía se tuvo poco contacto con él al ser auxiliado para el diagnóstico correspondiente pero vamos a estar chequeando a full una vez que se levante va con la grúa vamos a estar verificando ahí en compañía del ministerio público ahora mencionó cuál pudo haber sido el problema que sufrió este vehículo un desperfecto mecánico y según testigos que estaban observando tomó este tramo este trayecto muy empinado por cierto llegó a una altura del camión y aparentemente terminaron no le funcionó el freno de aire no le funcionó entonces empezó a bajar en reversa hasta que hizo una maniobra de giro y chocó por la muralla del cementerio gracias comisario principal vamos a acercarnos también aquí a la fiscal que está a cargo de este caso doctora podemos conversar un ratito estamos en vivo para C9N bueno ya se dio la detención del conductor de este camión si así mismo el conductor fue detenido a los pocos minutos del vuelco el mismo posee solamente su cédula de identidad y su registro de conducción el camión no tenía habilitación tampoco tiene ninguna documentación ni de la mercadería al momento él iba solo cuando ocurrió este percance aparentemente sí pero a los pocos minutos aparecieron personas que intentaban rescatar la mercadería por eso hay otro camión también al lado estacionado la persona que manejaba ese vehículo venía con otras personas que lo iban a ayudar a llevar pero fueron interceptados por la comisaría jurisdiccional y se dieron a la fuga de hecho fiscal trasladaron parte de la mercadería a ese camión así mismo bastante se llenó a ese camión y ellos vinieron al rescate y iban a llevar esa mercadería bueno ese es el reporte aquí que tenemos Alexis vamos a estar volviendo en breve ante cualquier novedad Juancito una consulta técnica independientemente al contrabando ¿ya se pudo corroborar el tema de los panteones? doctora una consulta vemos que varios panteones resultaron dañados ¿cómo que es la responsabilidad del conductor en este caso? ¿me han ya más o menos contabilizado cuánto? sí así mismo el encargado del cementerio también ya estuvo en conversación con nosotros y ellos están recabando aún los datos porque no saben la ciencia cierta cuántos panteones fueron afectados ¿podría ser que uno de los panteones afectados dentro contenga algún féretro recién sepultado porque uno al acercarse en esa zona se siente un olor bastante fuerte doctor sí justamente es lo que le pregunté al encargado hace un rato y quedó en averiguar cuáles fueron los últimos entierros que hubieron y si hay en esta zona pero el olor está bastante fuerte incluso algunos de los cajones están abiertos y se ven de repente restos allí gracias doctora gracias gracias la fiscal de aquí que se encuentra a cargo de este procedimiento Alexis gracias Juan gracias 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 queremos actualizar la información que surge en torno a este terrible caso que se daba en la ciudad de Luque donde tenía como protagonistas dos hermanitos uno de ellos de cuatro años el varoncito que lastimosamente perdió la vida ellos aparentemente eran maltratados por sus padres Nata Cáceres tiene la autorización exactamente estamos haciendo el seguimiento correspondiente ya con relación a la niña justamente y estamos con la jueza la niñez y la adolescencia Luque la jueza Pili Rodríguez bueno antes que nada doctora muchas gracias por recibirnos coméntenos cómo está el caso cuáles son los pasos a seguir también para el cuidado respectivo de esta niña y cuál es su estado de salud actualmente muchas gracias por la preocupación estamos trabajando aquí justamente en feria es un caso que conforme digamos la organización de la feria judicial por el carácter urgente entonces se aborda durante el mes de enero y en base a esa tensión bueno como ya se saben lo que compete a la jurisdicción de la niñez son dar medidas de protección en este momento que es independiente a la investigación penal que se haga a través del ministerio público y en la rama penal correspondiente entonces resguardando un poco también lo que es la intimidad y los datos entonces en forma general estamos llevando adelante esa protección principalmente con el monitoreo del estado de salud constante ¿verdad? del centro asistencial que está llevando adelante el tratamiento podemos decir que está en cierta forma evolucionando ¿verdad? cada día tenemos ese reporte y haciendo el seguimiento y también trabajando con las otras instituciones principalmente del sector de la protección social para justamente que exista ese sostén y apoyo social para seguir llevando adelante todo lo que implica la atención integral psicológica de salud y también para la familia que digamos accedió a llevar adelante el cuidado alternativo de la niña hasta que exista una definición en relación a la patria potestad de sus padres ¿hay un familiar entonces que se va a ser responsable una vez que salga? si eso fue inmediatamente desde que ella ingresa al hospital para que siempre exista una persona adulta responsable de la misma que esté haciendo ese acompañamiento y que sea también siempre en el orden de prelación que dice la ley buscar siempre los familiares más cercanos pero que estén también aptos y sean idóneos y en este caso con la evaluación pertinente se designó a esa persona que es también de su entorno cercano doctora por último en cuanto al alta todavía no se maneja alguna fecha y tuvo información de que tuvo quemaduras bastante serias prácticamente en todo el cuerpo al exponerse a este químico si sabemos el resultado en relación al hermanito y obviamente iba también a repercutir pero digamos por alguna forma tuvo mejor fuerza en el sentido de salir con vida son quemaduras realmente graves la de mayor la de mayor rango por decirlo así pero está dentro de todo evolucionando y no tenemos aún fecha de alta médica del digamos del sanatorio respectivo pero tenemos reportes diarios de su evolución y según los especialistas que la están tratando den las indicaciones que necesitará bueno en base a eso también vamos a conducirnos muchísimas gracias por su no gracias a usted por la preocupación bueno ahí están todos los datos con respecto también al apoyo que va a tener esta menor y está teniendo ya desde el primer momento aguardamos también el alta médico y todo lo que va a continuar en cuanto al proceso para recuperación de la misma ya que va a tener que tener también ese seguimiento para la contención lo que es psicológica y finalmente poder tener una recuperación compañeros gracias nata gracias completo como siempre hasta luego tomamos la señal ya de nuestro compañero Raúl Bogareín ahí desde el hospital de Carahuatado consultó cuáles son los medicamentos que se le recetó y varios otros informes que vamos a estar recabando y declaraciones de las profesoras de la abuela de la madre del tío del vecino que refirió que él se había golpeado en la cancha cuando estaba jugando con el hijo y que como consecuencia de eso él sí fue llevado a este sanatorio privado donde él extraoficialmente refiere que se le recetó antiparasitario y eso es lo que quiero saber yo si definitivamente se le recetó antiparasitario o se le dio antibiótico o se le practicó alguna radiografía u otro tipo de análisis clínicos ¿se pudo ver algo con el vecindario que dijeron el chico como es? según los vecinos porque acá están muchísimas personas sus profesoras sus compañeritos los padres se nota que fue un chico muy querido él estaba formaba parte de la escuela de fútbol según los vecinos que la abuela y la mamá les cuidan muy bien al niño o sea violación del deber de cuidado para decir que él andaba por la calle que estaba descuidado no te digo que descartamos pero por lo menos a prima facie no tenemos evidencia pero si no descartamos llamarle a testificar a la persona una vez que el niño sea inhumado la medicación algún tipo de alergia esa parte es la parte de lo que necesito yo determinar si no hubo un error en la práctica médica ahora a la médica se le va a consultar el por qué ella no avisó a tiempo si le vamos a le vamos a indagar todito a la doctora a la pediatra si por qué no avisó mucho no podías si por más de que no haya podido ya hacer mucho por lo menos nosotros teníamos teníamos el derecho y también la obligación de concurrir con el médico forense in situ al momento de que él falleció no esperar 24 horas para llegar acá a inspeccionar el cuerpito hacer todo este procedimiento porque es mucho es un golpe nuevamente para los familiares volver a abrir sacar el cuerpito y estar toda la comunidad esperando un resultado y para hubiéramos evitado todo eso pero si es que la médica creyó que no había violencia que ella no vio violencia que ella ella dijo que fue como consecuencia de sepsis de infección yo creo que en su protocolo también no tenía ella no le exigía su protocolo también comunicarnos pero a mí me hubiera gustado que se nos comunique para que nosotros podamos constituir unos institutos para evitar toda una sosobra en la comunidad y no no enterarme a través de la prensa que supuestamente un niño falleció como consecuencia de violencia ¿se descarta doctora entonces que en el cuerpo haya rastros de violencia golpes algo? si en el cuerpo a simple vista no se ve ningún ningún golpe ahora el médico forense que le examinó en todas las partes del cuerpo conforme a su leal saber y entender como el esperito él dijo él dijo que no encontró ningún rastro de violencia ningún golpe ya sea a través de elementos contusos u otro tipo de instrumentos ¿solo el edema también en el tobillo izquierdo? el edema pero se ve un edema es pequeñito no siquiera tiene una herida está hinchadito pero no no se ve que sea una herida de mucha envergadura yo le consulté al doctor si esa herida podría derivar por ejemplo a que un niño fallezca y él me dijo que no entonces la violencia por lo menos según el informe del doctor Frete se descarta ¿la investigación va a ir por la parte de la negligencia? investigación sí vamos a ver cuánto esperaron los padres para llevarle cuánto cuando ocurrió el golpe en la cancha cuántos días esperaron para llevarle si de aquella fecha en que la primera consulta cuántos días se esperó para volver a llevarle todo eso para confirmar o descartar una violación del deber de cuidado o una omisión de auxilio por parte de los familiares porque cuando se trata de un niño no solamente el familiar está obligado a llevarle a un médico son los primeros obligados pero también parte de la sociedad cualquier vecino puede pedir auxilio puede llamarnos nosotros nos constituimos nosotros tenemos un protocolo que se activa en forma inmediata en el ministerio público le llamamos instructivo que se activa en forma inmediata cuando se trata de niños violentados de mujeres violentadas y actuamos en forma inmediata muchas gracias la fiscal noelia montanía hablando con nosotros con relación a la muerte de este pequeño de nueve años se descarta signos o rastros de violencia en el cuerpo de este niño de tan solo nueve años encontraron un edema en el tobillo lado izquierdo pero eso no sería también la consecuencia o que le llegara a causar la muerte según lo que decía también el médico forense arnaldo fretes y tampoco encontraron grandes lesiones ahora bien la investigación va a ir ya apuntando a como fue la consulta quien fue el doctor que lo trató primeramente para llegar a esta situación extrema que es la infección generalizada porque llegó al hospital de Eusebio Ayala a las nueve de la mañana y a la una de la tarde ya se conoció el deceso de este pequeño de tan solo nueve años Amalia Alexis Raúl le damos seguimiento al caso realmente la fiscal está muy preocupada y se nota y sigue cuestionando la falta de comunicación gracias Raúl hasta luego gracias seguridad en el arco pero tapó penales en la final de la Copa Paraguay 2021 ante Soleamérica tapó penales también en la fase previa de la Libertadores de 2022 cuando eliminó Olympia al Fluminense yo creo que también tiene con qué pero yo me quedo con Juan Espinola mi voto Alexis Olveira y ahora vota producción a quien elige producción nos van a sorprender como siempre seguramente yo elijo al paraguayo yo elijo a Juan Espinola que dice producción 3, 2, 1 Gastón Olveira y está ganando por un porcentaje muy bajo pero tiene la diferencia a su favor de 199 votos Gastón Olveira está teniendo ventaja uno de los temas que van a desarrollar hoy en el este del país guarda relación con la riquiza en la cárcel ¿no? plan de fuga vamos a mostrar los antecedentes de estos delincuentes que estaban a punto de fugarse el plan era para el fin de semana todo listo desde afuera van a atacar la cárcel regional reducir según los datos de investigadores reducir incluso a los militares para poder fugarse por la puerta de acceso es el plan que estaban preparando también y finalmente hoy se desbarata dale Joel listantes listantes todos los detalles con seno de país volvemos acá a la cárcel la cárcel Gracias por ver el video